La degradación de los suelos es un tema altamente preocupante ya que desde las comunidades se están tomando acciones que están perjudicando el suelo, están perdiendo su propiedad debido a las quemas, la deforestación, entre otras afectaciones. Al haber quemas, no solamente se quema los pastizales, sino que también se queman los minerales que estos aportan al suelo. También otro de los factores es que no hay una rotación de cultivos. Cuando se cultiva de un mismo cultivo, por decirlo así, por tiempo prolongado, este va desgastando el suelo y no permite que este se vaya regenerando. Otro factor es que al momento de las inundaciones, al no haber una capa vegetal que ya se quemó o que dejó el suelo totalmente descubierto, al no existir esta capa vegetal, las inundaciones por escorrentía se llevan los minerales que hay en el suelo. La degradación de los suelos también se da por la falta de agua y recordemos que principalmente en verano se da una profundización de las fuentes de agua y también hay que tomar en cuenta el despale. El despale también hace que las fuentes de agua vayan disminuyendo y esto todavía viene a desgastar más los suelos. Definitivamente la degradación de los suelos afecta a todo el ecosistema. Una de las medidas a tomar en cuenta es que hay que hacer una rotación en el tema del ganado. ¿Por qué? Porque cuando el ganado hay un sobrepastoreo también eliminan esta capa verde y los rastrojos, eliminando así esa capa que puede retener agua y que le puede permitir al suelo ir desarrollando propiedades. Dijo que los fertilizantes de una u otra manera también perjudican el suelo. Estos fertilizantes de alguna manera perjudican el suelo porque aunque también eliminan plagas, también están eliminando o atacando los minerales del suelo. Y podemos verlo que cuando no está lloviendo y no hay una capa vegetal, hay un exceso de tierra y esa tierra lleva el polvo de este químico. Y al respirarlo, nosotros en las comunidades respiramos este aire con polvo que ya tiene estas sustancias químicas. Noticias 12, Darlen Tellez.